Señores, aquí estamos con el candidato Avel Núñez, quien está apoyando a la causa del 30% aquí con Botello en el Palacio Nacional. Pueden ver todo aquí, Palacio Nacional, diputado Botello, miembro y todo aquí. Aquí tenemos al candidato Avel Núñez. Avel Núñez, dígame un poquito, ¿qué le ha motivado a venir de tan lejos a apoyarle a esta causa? Bueno, hay muchas razones. La primera es que yo también soy un trabajador. Y segundo, sabemos que el abuso que se está cometiendo con el pueblo, que aún viendo una pandemia donde las personas están carentes de su dinero, el gobierno se resiste a entregarle su 30%. Así que me uno un 100% y apoyo a esta causa. Y hasta que no se resuelva este tema de que se le entregue el 30% a los trabajadores, vamos a estar de frente apoyándolo. El candidato Avel Núñez es que el pueblo necesita a los trabajadores, que vengan a sacrificarse, que hagan tiempo, a coger solas, a pasar hambre, a pasar pisotones, para defender su pueblo, su nación. Según te han entendido, ¿ustedes pierden la clase hotelera? Sí, vengo desde la clase hotelera, desde muy abajo. Llegué, tengo unos 17 años trabajando en lo que es el control turismo. Y de verdad que me identifico 100% con ese sector y sobre todo los jóvenes, que lo vamos a apoyar y lo vamos a ayudar para que puedan superarse como nosotros queremos que eso pase en este país. Entonces, prácticamente, usted es un orgullo para los trabajadores hoteleros, porque un digno representante, representándolo a ellos aquí, en el Palacio Nacional, debe sentirse orgulloso de tener un digno representante como usted. Muchas gracias y que el señor lo bendiga.